Hola, ¿cómo están? Hace algún tiempo he estado escribiendo sobre un tema que me apasiona mucho pero de manera informal, es decir, en un blog, quizás en algún tweet o por alguna red social pero nada formal, es decir, no lo he publicado en ningún libro ni tampoco en ninguna revista de investigación o algo así y es un tema que yo creo que como cualquier otro tema que te puede interesar, muchas veces uno no se siente preparado para publicarlo porque hay cosas en la vida que requieren una cierta maduración, es decir, y con este tema me pasa eso siento que aún faltan unas piezas para poder resolver el rompecabezas entonces este tema es de la filosofía, de la ciencia de la computación el tema de... tiene muchas partes, muchas facetas pero fue un tema que surgió el año 2019 para mí cuando cayó en mi mano un libro que se llama Computational Artifact de Raymond Turner que lo publicó el 2017-2018 creo que lo escribió el 2017 y se publicó el año 2018 así que lo conocí un año después de la publicación y fue un libro que es ese tipo de libro que cuando tú lo empiezas a leer sucede algo muy interesante y es que sientes que el libro fue escrito para ti en el sentido de que llegas a concordar, a estar de acuerdo con el autor en la mayoría de los temas y además te abre un mundo de posibilidades es decir, cuando yo leí ese libro, tengo muchísimas anotaciones subrayados fue un libro que me hizo cuestionar muchas cosas que yo daba aposentado previamente y me hizo cambiar el foco de lo que para mí es la computación e incluso cuestiones técnicas sobre el desarrollo de software entonces es un libro que me marcó profundamente y hasta el día de hoy me hizo incorporar la filosofía dentro de la ciencia de la computación y ya no creo que haya vuelto atrás es como cuando tú vas como cabalgando al vacío entonces ya no puedes frenar en ese sentido entonces ya voy hacia el vacío voy cayendo y es algo bastante apasionante y uno de los temas que trata ese libro y uno de los temas filosóficos interesantes es un tema ontológico ontología desde el punto de vista filosófico significa que es básicamente la cómo podemos categorizar definir bien un concepto cuando uno dice ontología filosófica es cómo tratamos de de manera conceptual definir lo que es un concepto y no tan solo definirlo sino que cómo opera este concepto y cuáles son sus límites su frontera y sobre todo tiene que ver mucho con cómo nosotros utilizamos ese concepto en la actualidad por ejemplo el concepto de software ¿qué es un software? ¿cuál es su naturaleza? ¿cuáles son sus componentes? ¿cuáles son sus límites? pero si uno ve la historia de la computación lo que entendemos como software ha ido evolucionando en el tiempo por tanto la ontología también tiene que capturar eso capturar el paso del tiempo por tanto una ontología de un software por ejemplo tiene que estar sumamente informada de lo que dice la ciencia lo que dice la ingeniería de software o sea los avances tecnológicos que están ocurriendo en la computación y el tema en particular hay un tema muy apasionante de la ontología que es el tema de lo que es un programa un programa es simplemente un ejecutable es algo más pequeño que un software un software puede tener muchos programas de distintos tipos pueden ser distintos lenguajes de programación y están funcionando de manera creando una cierta simbiosis entre ellos coordinación y todos esos programas que se conectan a la base de datos hacen una petición a una API es un software pero un programa es simplemente un ejecutable algo más pequeño que se escribe en un lenguaje de programación y se ejecuta bueno muchos filósofos de la computación en las últimas décadas estaba había un cierto acuerdo de que la ontología de un programa se dividía en dos partes una parte era la cuestión abstracta es decir un programa computacional tiene un aspecto que es netamente abstracto y es simbólico ok y por otro lado tiene un aspecto que es físico es decir hay una manifestación física para que pueda realmente ese programa existir esto es interesante porque esa manifestación física se refiere a hardware es decir un programa para poder ser para poder existir o sea su ontología su definición como tal requiere de un hardware si yo tengo un programa escrito en Python en Ruby en Java en lo que sea esa es la parte abstracta simbólica pero requiero otra parte que es la parte física para que pueda existir recién ese concepto ese ente como tal que es el programa por tanto su ontología había un acuerdo de que tenía dos partes tiene una cierta dualidad la parte simbólica abstracta y la parte concreta física y eso es muy interesante filosóficamente algo muy curioso porque en el mundo real en nuestro mundo es muy raro encontrar objetos que tengan una dualidad en el sentido que sean por un lado abstracto y por otro lado concreto físico este mouse este ratón es físico lo puedo tocar es concreto este libro que tengo aquí también es físico lo puedo tocar esta mesa también este micrófono también pero un número por ejemplo una ecuación las ecuaciones de la relatividad de Einstein no son concretas tampoco son físicas son abstractas entonces el programa informático el programa computacional tiene esas dos vertientes tiene esas dos dualidades ese era más o menos el acuerdo ahora ese acuerdo entre los filósofos de la computación tiene varios problemas en el sentido de que hay muchas cuestiones que no lo puede capturar esa definición es una especie de reduccionismo porque ¿cómo podemos tratar por ejemplo el tema de la especificación los requerimientos el problema como tal? automáticamente ya estamos hablando de una manifestación simbólica que puede ser en un lenguaje de programación pero nosotros sabemos que muchas veces la última parte es la implementación en el lenguaje de programación hay toda una una fase previa entonces esa definición no lo puede capturar y en este libro Computational Artifact de Raymond Turner él propone una cierta trinidad es decir ese dualismo transformarlo en tres y esos tres son especificación estructura y artefactos y de ahí surge el nombre del libro Artefactos Computacionales y es muy interesante porque lo que él dice primero es bueno hay una fase de especificación y esa fase de especificación no tiene nada que ver con los lenguajes de programación simplemente tenemos un problema y tenemos que definirlo de manera lo menos ambigua posible y hay muchas maneras de hacer una especificación se puede hacer incluso con lenguajes visuales con esquemas gráficos incluso con pseudocódigo pero por lo general una buena especificación es una que nos permite de manera rigurosa tratar de construir un algoritmo a través de algún incluso formalismo matemático que nos permita ya a priori saber que este algoritmo no va a tener errores y eso es la verificación formal entonces ese es el aspecto de la especificación que no tiene nada que ver con la implementación en un lenguaje de programación la especificación está ahí entonces uno piensa el problema lo especifica de manera lo más formal posible ¿por qué tratar de separar esta fase? porque un lenguaje de programación añade complejidad extra por ejemplo tiene todo el sistema de tipos tiene el manejo de la memoria la sintaxis del lenguaje por ejemplo C++ tiene una sintaxis muy compleja comparada con Python los lenguajes cada uno de ellos tiene sus complejidades por tanto eso nos impide capturar realmente la esencia del problema pensar bien en el problema entonces no podemos netamente especificar directamente a través de un lenguaje de programación sería extremadamente complicado y sería muy propenso a errores lo cual sería totalmente contrario a nuestro objetivo de reducir los errores por tanto la fase de especificación es muy relevante entonces esa separación hace Turner y la especificación es la que permite crear el diseño del programa ahora bien ahora entra el aspecto de la implementación pero la implementación Turner hace una cuestión muy interesante que la implementación ya entrando al tema de los lenguajes de programación se divide en dos partes que es la estructura y el artefacto la estructura es la especificación ya simbólica es decir elegir un lenguaje de programación que según la especificación simplemente en ese lenguaje yo tengo una especificación que por ejemplo no sé la serie de Fibonacci la tengo en matemática ocupando algún lenguaje de especificación tengo la definición de Fibonacci perfecta se cubre todos los casos posibles después simplemente ahora tengo que llevarla a un lenguaje de programación esa sería la parte de la estructura porque la estructura es la construcción simbólica es una estructura a la que estoy construyendo porque al final el lenguaje formal del lenguaje de programación cualquiera estamos creando una estructura y algo interesante de eso es que esa es parte de la implementación pero Turner hace un juego y lo que quiere también su definición capturar es la parte del aspecto físico del hardware entonces la parte final después de la estructura viene la parte de la implementación él le llama implementación que ya no es la parte directamente del lenguaje de programación como uno lo podría entender sino más bien es la implementación en donde se va a ejecutar es decir toda la fase que tiene el compilador para poder elegir a qué arquitectura se va a ejecutar este código en un lenguaje cualquiera sea entonces dice bueno ahora voy a ejecutar esto porque estoy en el CPU es x86 un Intel o una MD etcétera entonces esa es la parte de la implementación ya es el puente entre el aspecto abstracto y físico entonces está la especificación que se construye a través de genera un diseño después está la estructura que es a través del aspecto simbólico del lenguaje de programación y después la manifestación física que va a través de la implementación entonces están esas tres fases entonces así se definiría podría capturar toda la esencia de un programa ¿por qué? porque hoy en día en algunos sitios donde se requiere una verificación muy precisa de los algoritmos que se están ejecutando por ejemplo entornos como paralelizables concurrentes o incluso sectores críticos que donde puede afectar la vida humana como la aviación todo el aspecto marítimo donde hay mucho software ejecutándose se requiere una especificación una especificación que sea lo más formal posible entonces esa especificación se hace con otro tipo de lenguajes formales que se llaman lenguajes de especificación como COC como TLA PLAS como LEAN LEAN no sé cómo se pronuncia LEAN LEAN se escribe todo ese tipo de lenguajes son especies de crean un razonamiento automático es decir lo que están construyendo ahí que nosotros lo podríamos llamar algoritmo es realmente un teorema un teorema que es lo más preciso posible como cualquier teorema matemático no admite paradojas entonces la especificación lo que trata de hacer es reducir el máximo posible de paradojas de errores de los típicos errores que hay en el software entonces la especificación se separa por eso se puede crear con otro tipo de herramientas con otro tipo de de metodología y después está el aspecto ya de la de la parte de la estructura de llevarlo a un lenguaje de programación entonces alguien se podría estar haciendo la pregunta claro si yo separo esas dos cuestiones ¿cómo yo puedo comprobar que la implementación la parte de la estructura coincide con la especificación entonces ese otro tema es un tema también porque si es verdad que un programa tiene estas tres partes según Turner nada está segura que la implementación que yo haga en Python va a ser exactamente igual a la que está en TLA plus la especificación no significa que haya una una representación idéntica es decir que funciona exactamente igual y a su vez y aunque así fuera hay otro problema que tampoco nadie te asegura que ese teorema que especificaste en un lenguaje de especificación está bien construido entonces hay muchos hay múltiples problemas en ese sentido pero yo creo que a pesar de que este no es un tema tan tratado en filosofía yo creo que ese problema es fundamental en el sentido de que ontológico el problema fundamental ontológico de la computación es definir bien lo que es un problema yo creo que esta definición a pesar de que puede tener ciertos problemas es mucho mejor que ese dualismo que es una reducción que simplemente dice una parte abstracta que puede ser cualquier cosa algoritmo de lo que sea pero nosotros sabemos que hay muchos tipos de algoritmos como ya vimos hay algoritmos que se pueden ver como teorema que se definen con lenguajes de especificación que son distintos a los algoritmos que se utilizan en lenguajes de formación clásicos como Python que sería una estructura de implementación entonces son diferentes entonces esta definición de turno captura mejor eso que hay todo un entorno de gente que trabaja en ese tipo de área de verificación formal que estaría en la parte de la especificación y después los programadores los desarrolladores de software tradicionales estaríamos en la parte más de la estructura la construcción simbólica de esa especificación llevada a un aspecto más cercano a la implementación y de ahí gracias a las herramientas que contamos hoy en día de tecnología podemos construir artefactos y esa construcción final de artefactos se hace a través de la implementación y la implementación es la manifestación física final o sea directamente llevar esta esta secuencia de de texto el simbólico el programa simbólico ejecutarlo directamente en el aspecto físico entonces es muy interesante porque muchas veces uno no se pregunta uno no se cuestiona realmente qué es un programa o sea cuando estoy ejecutando algo qué realmente es esto qué es realmente es esto es algo abstracto es algo totalmente físico bueno yo creo que la definición de Turner es más acorde a los tiempos actuales es la mejor bueno quizás no quizás no captura todo ese tipo de cosas no captura por ejemplo el tema de qué pasa si la especificación está mal qué pasa si la especificación no concuerda o sea la parte de la estructura no concuerda con la especificación qué ocurre ahí ese puente que los conecta se rompería no existiría al final de cuentas esta idea de artefactos computacionales intenta capturar toda la faceta de lo que es un programa hoy evidentemente hay cuestiones que no están tratadas por ejemplo qué pasa con un programa que lo que está construyendo es un modelo de inteligencia artificial por ejemplo no lo capturan porque realmente que es un modelo quizás un modelo no es un programa eso es pregunta abierta y ahí cuando estamos en ese territorio ese terreno es que estamos hablando de filosofía de la computación y en particular cuando tenemos dudas sobre la definición de algo estamos en el terreno de la ontología nos vemos en el terreno